Muy buenos días, vamos transmitiendo desde Bucerías, Nayarit, paraíso del indio en Bucerías, Nayarit. En este lugar reportó a una persona tirada en un predio, una persona tirada en un predio, en un lote baldío, donde al arribar la policía municipal se percata de que efectivamente aquí hay una persona inconsciente, al parecer ya sin vida. Ya está CEMEFO, está personal de la agencia de investigación criminal, está peritos, servicios periciales, están aquí en el lugar, servicio médico forense. Acudieron ellos para atender el reporte que habían dado al módulo de emergencia del 911, donde les indicaban que había una persona tirada aquí en este lugar. La policía municipal fueron los primeros respondientes quienes llegaron aquí para tomar nota del hallazgo de esta persona, que efectivamente aquí la encontraron tirada y sin vida, allá atrás de donde se encuentran estas unidades del CEMEFO y de la policía investigadora, se encuentra la persona tirada, sin vida, y ya en estos momentos ya los servicios periciales y de la agencia de investigación criminal ya están trabajando para recoger los indicios, algunos indicios que encuentren y proceder al levantamiento del cadáver, cadáver de al parecer una persona de sexo masculino, el cual pues en estos momentos ya va a ser levantado del lugar. Le vamos a, esto es lo que le estamos llevando, en un momento le vamos a dar más información, esto es en la colonia Paraíso del Indio, en Bucerías, Nayarit, una persona sin vida que fue encontrada en un terreno baldío de aquí de Bucerías. Muy buenos días y en unos momentos le estaremos dando más información. Vamos a recabar más detalles y a tomar algunas gráficas y le llevamos la información en nuestro portal de noticias puertoballarta.com y noticiaspbnayarit.com. Muy buenos días.